Algunos temas, por ejemplo, mayor celeridad del proceso civil y simplificación de los trámites, fue uno de ellos, ampliación de la oralidad en todas las etapas del proceso civil, se llevó a debates, trajeron de voto y de penal, etc. Vinculación con los jueces de paz comunal, es una materia innovadora que se introdujo allí, la paz comunal, uso de las nuevas tecnologías en actos procesales, esto también tiene vinculación con lo internacional, reducir costos del proceso, como por ejemplo publicaciones por prensa, en la onda de la gratuidad, del acceso a la justicia, cambios en el sistema probatorio, tanto para evitar la demora, en un solo momento podemos hacer todo esto. Aportes para la mejora sustancial de la estructura y redacción de las normas en las que se sistematiza el proyecto de código. Descentralización del acceso a la justicia y crear más circuitos judiciales, de lo que están transformando los tribunales. Incorporación de heredores judiciales, estos son temas que fueron debatidos ahí. Capacitación al personal, mejorar la infraestructura judicial y la calidad de servicio, fue un clamor en la consulta pública, esta observación. Eso no está ahí, en el código internamente, pero sí forma parte del contenido del informe que vamos a entregar. Actualización sobre el tema de la cooperación internacional con las más recientes tendencias. Regulación de los asuntos de jurisdicción voluntaria según su especialidad, ordenando que se tramiten por el procedimiento breve en cuanto sea aplicable. La descentralización del acceso a la justicia, ya lo dije, y crear más círculos judiciales. El trámite para el divorcio por mutuo acuerdo. Dice aquí, podrán los cónyuges presentar igualmente el convenio sobre la petición de los bienes conyugales, tomando en consideración la reciente sentencia de la sala constitucional. Amplía la competencia para los tribunales civiles. Temas que fueron debatidos. Uno de los más debatidos es el tema de la casación. Tiene una propuesta que va a garantizar, creemos nosotros, prontitud en la toma de decisión. Creemos. Y evitar el ruleteo que demoraba tiempo. Además, no es el limitado del tiempo. Tiene el tiempo tan limitado para la toma de decisión. El tema era acabar con el retardo procesal que duraba años para que alguien decidiera. Y había como una suerte de... De búsqueda de retardar en función de beneficiar a alguien en particular. Y eso se ha mejorado sustancialmente. Estos son los temas que nosotros estuvimos debatiendo en esa jornada intensa. En un código que, como ustedes saben, data desde el año 1986. Forma parte de la constitución del año 61. 15 años de revolución. Funcionando ese esquema. Un esquema que, como ustedes saben, responde a un modelo político de aquel entonces. Un modelo de privilegios. Un modelo que defendía al que más tenía. Y... Un modelo que no garantizaba justicia. Y que le negaba la justicia también al que menos tiene. Ese modelo lo estamos llevando ahora a la transformación, a como dice la constitución, a la refundación de la patria. El fin supremo de la constitución es una sociedad participativa, protagónica, multietnica y publicultural. El fin supremo de la constitución es una sociedad democrática. Y es la democracia participativa y protagónica la que está presente aquí, en este código. Y por ello hemos incorporado activamente a los compatriotas, al poder popular, al poder popular en la toma de decisión. Aquí están presentes, se me pasaba esto, los diputados, miembros de la comisión. Allá al fondo veo a Denis Fernández. Me comparó a Denis Fernández, diputada y ya es abogada, por cierto. Está también presente aquí, el diputado Orestes Leal, que es el estado Trujillo, el compatriota. De Miranda está el diputado Moesto Ruiz. Y del taxi el diputado Ergan Lucena. Y el vicepresidente de la comisión es el diputado de El Tamacuro, Henry Hernández. Además de otros diputados que forman parte de la comisión, pero como ustedes saben, poco van. Poco van. Característica de unos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que poco asumen su responsabilidad de trabajar con la patria. Trabajan para otras cosas, para la conspiración permanente, pero no trabajan en la construcción y elaboración. No trabajan para la paz y para la vida. Trabajan en otras cosas que afectan el desarrollo normal y el estado democrático. Y trabajan también para satanizar las instituciones del estado. Pero no son proactivos en el desarrollo del trabajo parlamentario. ¿Buscas el voto?